The next morning, a pneumatic young girl, prescibly cleared in a beat of mind a Swiss. ¡Ya estamos aquí! Somos Shauma y Nina y esto es Viajar de Cine, un programa de radio para la radio viajera. ¡Abróchense los cinturones, que despegamos de nuevo! ¡Bienvenidos otra vez más a Viajar de Cine con Shauma y Nina! Hoy os vamos a hablar de los 100 años de los hoteles Hilton y os haremos la crónica del fiestón que nos pegamos en el Hotel Hilton de Gonalmar, donde nos trataron súper bien y, bueno, impresionante. Pero primero de todo, vamos a recordar un hit de Paris Hilton, la nieta o bisnieta del fundador de los hoteles Hilton, que en su época esta canción era una mierda, pero ahora al lado del riguitón esto es una belleza. ¡Abróchense los cinturones, que despegamos de nuevo! ¡Abróchense los cinturones, que despegamos de nuevo! ¡Abróchense los cinturones, que despegos de losPaul Humanos, que despegamos de nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 Consalada, luego mucha verdura. Había quinoa, cuscús. Ah, y lo mejor de todo, zumos naturales de detox. Sí, cócteles sin alcohol, de zumos. Cócteles sin alcohol. Sí, porque a veces, Nina y yo, sinceramente, no tomamos mucho alcohol. Sí que tomamos, pero vino para cenar, una copa o dos, quizá un cóctel. Pero cuando vamos a según qué fiestas o incluso bodas, nos encontramos con el siguiente problema. Te pides una bebida sin alcohol y te dicen que agua. ¿Qué te pasa si tienes algún problema? Si no, no, pero es que incluso muchas veces es difícil conseguir agua. También, también. Y ayer, realmente, la fiesta del Hilton, pues había de todo. De todo, zumitos, cócteles sin alcohol, agua la que quisieras, con gas. Y los postrecitos. Bueno, es que ahora vamos a entrar en detalle. Detalle. A ver, realmente, a los 100 años, los celebraron por todo lo alto. Y ahí había, bueno, ¿y el jamón? El jamón. El jamón. El jamón. ¿Y el atún? Había unas, bueno, eran como mini entrecots, un atún que hacían marinado, muy, bueno, crudo por dentro. Entonces, teníamos hamburguesitas, teníamos... Ah, y por cierto, la decoración de las mesas, que eran como... Es verdad, era como un prado. Había shiitakes, había tomatitos... Buenísimos. Buenísimos. Todo, la decoración se comía. Pensábamos que era decoración y se podía comer, y realmente estaba buenísimo. La verdura era fresquísima y, además, yo creo que era ecológica, porque... Qué tomates, por Dios, sabía la tomate. ¡Oh! Y, además, cada dos por tres pasaban con bandejitas ahí, que sí, bueno... Que sí ceviche... Como un cuadradito de ternera, el ceviche buenísimo, porque nos encanta, y, la verdad... Las croquetitas. Las croquetitas de jamón. De jamón, de jamón. El arrocito tailandés, buenísimo. ¡Oh, buen arroz de curry! Y, bueno, la hamburguesa esa vegana es que parecía morcilla. Buenísima también. Muy buena. La morcilla esa. Y, ahora, si entramos a los postres, eso ya fue... Lo más. Lo más. Lo más. Había... Bueno, trabajaban mucho con nitrógeno, ¿no? Sí, había un queso de cabra que te lo congelaban en el momento. Te lo servían en un cucurucho. Sí, congelado. Y estaba riquísimo. Estaba crujiente de lo congelado que estaba. Y, luego, había las bolitas esas de coco que te lo iban haciendo en el momento. Te iban congelando el coco con chocolate y tenías un bombón con coco líquido por dentro. Eso, sí, sí. ¡Oh, qué bueno! Lo hemos colgado en Facebook porque cuesta de entender explicado, ¿no? Sí. Hay que verlo. Se congelaba. Bueno. Y, además, había como unas bolitas, las de mango y de diferentes sabores. ¡Ay, qué bueno! Que era como una yema de huevo que tú te lo pones en la boca y te explotaba en la boca el sabor. Realmente, los postres, yo hacía tiempo que no veía una cosa como esta, teniendo en cuenta los pastelitos que luego sirvieron. El de Red Velvet. Sí. Y uno que era una mousse como de maracuyá y no sé qué más. El del aniversario, el del aniversario. Bueno, como podéis ver, no necesitamos de nada. No, no, no. Por eso es viajar de cine. Y como podéis comprobar, hambre no pasamos. Hambre no pasamos. Y también, además, las actuaciones que habían de malabaristas. Normalmente, las cantantes y músicos que hay son brutales. Sí. El año pasado, si había una saxofonista impresionante y guapísima, este año... Había otra saxofonista, pero acompañada. Y había la del violín, ¿no? También. Había una chica con violín, una chica con arpa. Sí, sí, sí. Habían malabaristas. Y las que cantaban. Después hubo la zona de la discoteca. A partir de las 11, nos fuimos a la discoteca. Sí, sí, la fiesta se alargó. Con las cookies, las copas. Sí, sí, sí. Pues, bueno, nada, repetimos que muchísimas gracias, Gilton Diagonalmar, porque nos lo pasamos, bueno... En grande, en grande. Y ya que estamos, pues, hablando de Gilton, pues vamos a hablar de estos 100 años. Sí, porque ayer en la fiesta hubo unos speechs y descubrimos unas cuantas cosas que nos han parecido muy interesantes y hemos hecho un poco más de investigación porque nos quedamos con ganas de saber más. Sí, y vamos a hablar... Mira, voy a empezar yo. Voy a hablar del efecto Gilton, que no lo conocíamos. A ver, esto... ¿Tenés tú la dirección de quién lo ha hecho el periodista? O sea, nosotros siempre decimos la fuente. Sí, la página se llama Hotel Perú News. Sí. Y el periodista... Este es un blogger de viajes. Bueno, vamos a hablar. Pones Javier, baz, creador y blogger. Vale. Esto lo hemos sacado de esta página, ¿vale? A ver, este es el año en que se celebra el 100 aniversario. Pues el... Bueno, a ver, este año el autor... Sí. Es que se llama... No, no. Es que iba a decir que se llamaba Stand for Business y no. Es Chris Head. Chris Head es un exitoso autor que es profesor en Stand for Business. Yo iba a decir que se llamaba Stand for Business. No. Es Chick Head. Entonces, va a revelar el impacto que la primera compañía hotelera global ha tenido en el mundo en un libro que ha titulado El Hilton Efecto. O sea, El Efecto Hilton. ¿Vale? Voy a explicaros de qué va esto, ¿vale? A ver. El Efecto Hilton, tal como lo definen los autores, es el impacto positivo que ha alterado el mundo que ha tenido y sigue teniendo en miles de millones de vidas y miles de comunidades de todo el mundo, pionero en nuevos mercados de viajes y uniendo personas y culturas para hacer que el mundo se sienta más pequeño al tiempo que amplía horizontes y oportunidades. Vamos a ver. Estos son proyectos que tienen y ¿qué hacen estos proyectos? Revitalizan zonas que están, pues, fatal. A través de, aparte de montar los hoteles que, evidentemente, dan vida y trabajo. Pero no les basta con esto. Ellos revitalizan las zonas, ¿vale? Entonces, él tenía... Vamos, voy a poner algún ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, en Buenos Aires, pues, revivió el puerto de Madero. De Madero, esto. En medio de una depresión económica y transformó los muelles, que estaban en muy mal estado, en un centro próspero. O sea, ¿qué hacen ellos? Hay una zona, pues, hecha polvo. Hombre, podrían venir a Mataró. Hombre, pues sí, la verdad es que tendríamos que venderles el producto. Podrían poner un Hilton a Mataró, porque Mataró, la verdad, es que da pena, pero bueno. La verdad, a ver, no nos engañamos. Que vengan aquí a Mataró y hagan el efecto Hilton. Yo creo que deben tener una lista de ciudades donde ir. Por eso dijeron ayer que iban a abrir dos hoteles al día en todo el mundo. Sí, 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 aquí hace falta más. Que vengan, que vengan. Por ejemplo, en York, Penn, bueno, es un proyecto que tienen en marcha. En el hotel Yorktown, que estuvo vacante durante mucho tiempo, pues, se reabrirá como parte de la colección de tapices de Hilton. ¿De acuerdo? Y se espera que cree un punto local para el área que impulse la economía local, incluso antes de la apertura. O sea, ya están en movimiento ahí. Claro, durante la obra. Sí, sí, sí. Claro. A ver, mira, en Abuja, en Nigeria, Hilton produjo infraestructura en la capital recién formada de Nigeria, creando alcantarillado y sistemas eléctricos, construyendo fábricas, pavimentando caminos y reclutando miembros de equipos de todo el mundo para enseñar rápidamente a los locales, o sea, a la gente de allí. Claro. Muchos de los cuales es que no habían visto ni pisado un hotel, ¿vale? Pues iban a hacer cinco hoteles allí. Madre mía. Para entregar cinco. Y cerca de mil funcionarios de gobierno ahí también liados. Imaginaros lo que mueve esto. Yo lo encuentro muy bonito porque no es solo el hecho de abrir hoteles para hacer dinero y tal, no, no. No. Ellos, pues, van por el mundo, pues, revitalizando zonas a base de poner hoteles y dar trabajo y arreglar las ciudades. Por eso, que vengan a mátalo, que vengan a mátalo. Lo he dicho en voz alta otra vez, ¿no? Vale. A ver, en Sri Lanka, a pesar de una guerra civil, de bombas, de ataques aéreos y ciclones, Hilton Colombo, es uno de los... ¿Hoteles? Sí. Mantuvo su negocio y personal proporcionando un santuario a la comunidad y a los miembros del equipo. Es decir, que en plena guerra civil mantuvieron el hotel y la gente estuvo protegida en su puesto de trabajo. Ahí está. Y ahora voy a leer una cita. Esto, a ver, es de Christopher J. Naseta, que es presidente y CEO de Hilton, ¿vale? La visión de Conrad Hilton fue siempre... No. ¿Fue simple? Fue simple. Llenar la tierra con la luz y la calidad de la hospitalidad. Pero no pudo haber predicho cómo comprometerse a cumplir su sueño. Tendría diferentes significados en todo el mundo durante los 100 años. Claro, porque realmente en 100 años de historia una compañía puede afectar a muchas personas. Ya ves, esto es... Es de agradecer. Es de agradecer. Es de agradecer. Y ahora, Nina, nos vas a hacer una pequeña introducción de un poco la vida de... A ver, este señor, que nació a finales del 19, porque nació en el diciembre del 1887... Que se llamaba... Espera, que lo he dicho antes yo. Se llamaba Conrad. 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 Nació en San Antonio, Nuevo México, ¿vale? Entonces, él trabajó con su padre en la construcción de un hotel en Nuevo México, pero luego decidió que eso era poca cosa y se mudó a Texas. Y ahí en Texas es cuando él compró un hotel, el Mobile Hotel. Y a partir de allí, eso fue en 1919, por eso ahora cumplimos los 100 años. Y a partir de allí, pues ya empezó a comprar, reformar, comprar, reformar. Hasta la Gran Depresión, que ahí tuvo un poco de bajón y un poco más desaparecen. Luego se recuperó y a partir de allí ya fue creciendo. Ya que aguantó... Aguantó, aguantó, aguantó el tirón. Ahí con un jabato. Entonces, ha ido abriendo hoteles, pues primero por todos Estados Unidos y luego entre 1550 y 1960, perdón, 1550, ¿no? 1500, es lo más... 1950 y 1960 empezaron a expandirse por el mundo. Y ahí establecieron, al expanderse a través de todo el mundo, lo que crearon ellos fue establecer un estándar para los alojamientos a nivel mundial. Es decir, que si tú viajabas y ibas a un Hilton, tenías que tener las mismas comodidades en cualquier Hilton de todo el mundo. Es decir, creó lo que es una cadena de hoteles. En el fondo, antes no había. Ellos fueron los primeros. Él trabajó en algún hotel que tenía su familia, ¿no? Al principio, él creaba sus propios hoteles. Que es como a él le gustaba tratar bien a los huéspedes y tratarlos bien y que tuvieran todas las comodidades. Que ahora me ha acordado... Ah, no, perdona, ¿cuándo acabes tú? Sí, iba a decir lo que vas a comentar ahora. A ver, vale. Porque ayer en la fiesta, una de las cosas que me sorprendió es que estuvieron contando de las cosas que han sido pioneros e innovadores. Y me sorprendió mucho que ellos fueron los primeros en poner aire acondicionado en las habitaciones. Claro, es que hay cosas que estamos acostumbrados hoy en día y evidentemente alguien fue el primero en ponerlo. A ver, imaginémonos hoteles de principio de siglo, pues claro, pues se basaban en tener una habitación. Ya si vas más lejos aún, edad media y tal, pues eran posadas que tenían habitaciones y punto, ¿no? Bueno, yo creo que lo que revolucionó Hilton es el hecho de un buen servicio, hoteles de categoría de calidad. Que como dices tú, que a lo largo de su historia, por ejemplo, Hilton ha introducido numerosas innovaciones que ofrecen comodidad y conveniencia a todos los huéspedes. Las novedades de la industria incluyen vestíbulos de hotel con aire acondicionado. Imagínate, estamos acostumbrados. Ah, claro, estamos acostumbrados, pero antes no había. Claro, una cosa es que a lo mejor alguna habitación tenía, pero que el vestíbulo tenga aire acondicionado no era una cosa tan normal. No. Agua corriente fría, por ejemplo. Por ejemplo, pues igual las habitaciones normalmente no tenían un baño, tenían el típico baño comunitario, ¿no? Claro. Pues él ya pues interpreto que ya puso que las habitaciones tuvieran no solo lavabo, o sea que tuvieran agua fría, lavabo, baño, todo esto. No, me sorprende lo del agua fría, porque yo habría pensado en agua caliente, pero no, agua fría. Pero igual también se refiere a agua para beber, no sé. Claro, o al revés, nosotros pensamos en el agua caliente, pero claro, ellos no tendrán agua del tiempo, y a lo mejor el agua del tiempo, según qué país es, es calentita. Claro, tenemos que pensar que normalmente en otros países es normal beber agua del grifo, ¿no? Como aquí. También. Entonces, claro, pues el hecho de que saliera fría, pues es un plus. Mira, también fue el primero que, bueno, los primeros que pusieron televisores en las habitaciones. Alguien tuvo que ser primero, claro. Hasta que no lo inventaron, pero bueno, sí, fue el primero. Igualmente, como el aire acondicionado, evidentemente, a principios del siglo, no creo yo que del siglo XX, porque claro, a veces me confundo, estamos ya más allá. Estamos en el XXI. En el XXI, claro, pues a principios del siglo, pues no habría aire acondicionado. ¿Por qué? Porque no existía el aire acondicionado. No, no existía. A mí también me sorprendió mucho en la fiesta ayer que mencionaron que ellos habían inventado la piña colada. La piña colada, evidentemente. Alguien tenía que ser el primero. Eso sería en la coctelería de uno de sus hoteles, de alguno que dijo, mira, pues piña colada. Rón con piña. Rón con piña y tira. Piña colada. Piña colada. Pin pam. Que también dice el brownie. Eso sería, pues, haciendo los desayunos. Los desayunos, pues, ahí va el brownie. Alguien querría algo dulce, un pastelito de chocolate y ala, venga. Pues imaginaros, pues, que Hilton abarca mucho más de lo que son los hoteles. Tal lo que hemos dicho del Efecto Hilton. Os recuerdo que este año sale este libro, de Hilton Effect, Efecto Hilton. Y habrá que leerlo. Sí, creo que... Porque la verdad es que generó, a mí generó mucha curiosidad todo lo que nos contaron ayer. Sí, sí, buscadlo en internet, porque creo que está en internet este libro, pero bueno, si lo queréis lo compráis, no sé. Pero lo que os digo, que no abarca solo los hoteles, sino estos proyectos de revitalizar zonas, la piña colada y el brownie. A ver, dale las gracias al señor Hilton. O a París Hilton. A ver, París Hilton, que es la nieta. Yo creo que es la nieta. La nieta. La nieta del Conrad. Bueno, viene de ahí, por eso tiene la fortuna la chica, ¿no? Lo que no sé si, aparte de las canciones, porque ahora vamos a poner otra canción de ella, ¿vale? Vale, vale. Vamos a poner una canción, a ver cómo se llamaba. Nothing in this world. Que conste que incluso está mejor que la que hemos puesto al principio. Y el videoclip va contra el bullying. Imagínate, yo no sé si ella padeció bullying o es de las que hacía bullying y se sintió culpable y hizo este videoclip luego, no lo sé. No lo sabemos, no tengo ni idea. Pero que sufriera ella bullying, bullying, ¿cómo es? ¿Bullying? Bullying. Bullying, bullying. No la veo yo sufriendo. A ver, os recuerdo nuestras redes sociales, viajardecine.com para cualquier cosa que nos queráis consultar. Y aprovecho también, pues, que alguien de Hilton nos está escuchando, que desde aquí, desde Viajar de Cine, aparte de daros las gracias por invitarnos a vuestras fiestas. Y si nos queréis invitar alguna vez para hacer un vídeo o un reportaje de vuestras habitaciones, no tenemos ningún problema, porque hemos oído hablar muy bien de vuestros desayunos, de vuestros buffets. Sabemos que os encanta darle personalidad a cada hotel que abrís, que sois una cadena, pero que cada hotel sea distinto. Pues, si tenemos que probar diferentes hoteles, tampoco os vamos a poner pegas. Si resulta que solo está disponible en la suite, pues mira, nos apañaremos. Nos apañaremos. Sí, y evidentemente haremos una crónica, vídeo, comentaremos los brownies, las piñas coladas, y lo que haga falta. Que no sepa mal, no os cortéis, no os haga cosa, estas cosas nosotros las hacemos, y si nos invitáis estaremos, vamos, yo creo que Nina también estaría encantada de hacerlo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Porque a nosotros nos encantan los hoteles, no somos mucho de hostel, la verdad, y creo que en San Francisco entramos en el vestíbulo de un Hilton, ¿no? ¿Qué pasa? No somos mucho de hostel, ¿no? No, a ver, no. ¿Ni de tienda de campaña? No, mucho, no mucho, ya lo contamos una vez que fuimos en tienda de campaña en Monument Valley, no. ¡Qué frío, 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 frío! Yo se emite, yo se emite. Que ya solo llegar nos explicaron que si los osos, que si las ardillas... Que si la comida había que guardarla en un armario de metal... Sí, nada más entrar ya te enseñan un vídeo donde un oso destroza un coche, es muy motivador, y luego que la comida la dejes, como dice Nina, en unas latas que hay fuera, y porque hay ardillas, ve, las ardillas a mí no me molestaban, ¿no? Lo que pasa que de noche fuimos en agosto y hacía un frío brutal. Me lo tuve que pensar más de una vez para ir a mear, porque tienes que salir a, digamos, a una tienda de campaña mucho más grande, que es donde están los lavabos. A la intemperie. A la intemperie. Además, yo tuve un pequeño capítulo de claustrofobia dentro de la tienda de campaña, y encima se oían tiros. Y cuando preguntamos qué pasaba, a qué venían los tiros, se ve que por la noche los monitores de Yosemite disparan para asustar si se están acercando osos, por si acaso, ¿sabes? O sea, todo muy bien, todo muy tranquilo. La verdad que fue muy divertido, pero decidimos que ese no era nuestro estilo de dormir ni de viajar. No, bueno, además, por la noche, si queréis cenar, fuimos a un supermercado que había allí. Y me acuerdo que compré una calzón, yo sé si estaba congelado, qué pasaba, pero bueno, la calenté con un microondas que había por allí, pero bueno, no... No es nuestro estilo. No, a ver, al final lo pasamos bien, lo pasamos bien, porque a ver, Yosemite es fantástico. Desde aquí lo digo, si quieren poner un Yosemite, pues volveríamos ahí a Yosemite con un Yosemite como Dios manda. Pero a ver, estas cosas son así porque las cuidan muy bien los parques ahí naturales en Estados Unidos y no dejan hacer, pues, barbaridades de hoteles ahí en plan Benidorm ahí en medio de Yosemite. Es por eso, ¿no, nina? Sí, supongo que sí. Pero sí que es verdad que estaba pensando en Yosemite y una vez sí que cenamos fatal, pero hubo otra vez que cenamos muy bien en una especie de self-service, ¿te acuerdas? ¿En Yosemite? En Yosemite, ¿no? ¿No es donde estaba la señora esa que hablaba español y que no hablaba inglés? Es verdad, es verdad. No me equivoco de parque. No, no, la señora la... Sí, sí, lo que no sé porque lo descubrimos luego eso. No lo sé. Pero no era... Sí, 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 era Yosemite. ¿Era Yosemite? Sí, sí, nos hizo gracia porque había una señora que era la que recogía los platos, era española, no sé si de Nicaragua o no sé dónde, pero llevaba siete años y no sabía hablar inglés, decía que no le hacía falta porque ella se movía en los ambientes hispanos y a nosotros nos sorprendió. Pero a ver cómo... Y sí, se estuvo mucho rato hablando con nosotros, claro, porque... Éramos los únicos que podía hablar, pobre mujer. Oye, te das cuenta que estábamos hablando de los 100 años de Hilton y nos desviamos aquí porque es un programa de viajes y nos encanta, no, 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 se nos va la olla. Ya os hablaremos de Yosemite y San Francisco en el próximo programa, ¿vale? Vamos a escuchar la canción que te he dicho de Paris Hilton, Nothing in this world, ¿vale? A ver si también te gusta. Vale, venga. Pues venga, hasta la semana que viene. Adiós. Yosemite y San Francisco en el próximo programa, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 We've got to ask you something. Tonight. Bye.